Buenas noches para todos y todas y bienvenidos una vez más a la Letra Chica Modo Viernes. Diedito, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Esta noche vamos a tener tres invitados a diferencia de viernes anteriores. Una desde Buenos Aires que es Luciana Rubinska, que vamos a estar hablando con ella sobre algo particular que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Y dos invitados de lujo acá en piso, Carlos Dopico y Noelia Campo. Sin más, así nos metemos en el Modo Viernes de la Letra Chica. Le comentábamos que hoy vamos a recibir a una de las comunicadoras más famosas de la televisión nacional, también muy vinculada al rock, al teatro y al cine. Así le vamos a presentar a Noelia Campo. Noelia Campo nació en 1976. Contrariamente a su apellido, es de Montevideo. Comunicadora, actriz y como todas las Noelias, ha padecido lo que se conoce como el síndrome de Nino Bravo. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica y se formó como actriz en la Escuela de Acción Teatral Alan Bicke. Ha participado en numerosos y variados programas televisivos, como el exitoso Va por Vos, que se emitió durante 14 años. Aventos Juegos, Inórbita, Mochilero, Cantando Bajito y Entrada Libre. Y trabajó también en las ficciones Piso 8, Porque te quiero así, somos entre otros. Fue parte del informativo subrayado, estando a cargo del espacio cultural. Al igual que Vodere, fue la chica 10, ya que durante 18 años trabajó en Zaheta. Hasta hace muy poco, junto a Jorge Temponi, estuvo conduciendo en TV Ciudad el programa Después Vemos. Premonitorio título a la espera de que termine la pandemia. También por TV Ciudad, pero mañana, sábado 22, a las 19.30, la veremos a cargo del programa especial en homenaje a Ilea Vilarín. Por los 100 años de su nacimiento. Inquietud, que le pareció una gran idea. Como actriz, le ha ido de película, participando en varias producciones y obteniendo el premio de la Asociación de Críticos como Mejor Actriz por su participación en el film Los Modernos. Ha participado en infinidad de obras de teatro, siendo galardonada en el año 2012 con el premio Florencio, a la Mejor Actriz por la obra Perdidos en Chompers. El año pasado se metió en el baile de encarar un unipersonal llamado La Bailarina de Mangucia. Todo un desafío. En el escenario, actriz hay una sola, como la madre. Rol que desempeña felizmente con su hijo Valentín. Y la recibimos con un aplauso. Muchas gracias, qué linda presentación. Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar acá. Son preciosas las presentaciones, pero son medias incómodas, ¿no? Porque como que te entran todos juntos. Hay una apuesta muy rápida. Claro, sí, sí, sí. Viste, dato, 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 dato. ¿Le erramos en algo o no? No, no, no. Bien, entonces... Creo que no, no, no. No, no, no. Ya lo contaron. Ya vamos a empezar a estudiar un poco más. No nos quiere decir, está bien. Pero no está sola, Noelia, porque la acompaña un amigo, un amigo de la casa, que también lo van a poder ver este lunes y martes. Un gran compañero, un gran tipo de radio y televisión. Está con nosotros, Carlos Dopico. Carlos Dopico, periodista, comunicador, estrechamente vinculado al arte y a la cultura, hombre de radio y televisión, se sumó a Canal 12 en el año 2005 para formar parte del programa Planta Baja, conducido por Fernando Tetes y Guillermo Mexeles. Con Planta Baja se fue para arriba, ya que poco después fue convocado para conducir el programa musical La Púa, que se convirtió en un referente especial a la hora de promocionar el rock uruguay. Con La Púa siguió dando vueltas y vueltas, hasta que en el 2013 se sumó a Telemundo, donde estuvo a cargo de la sección de espectáculos, con recomendaciones cinematográficas, musicales y teatrales. Se quedó sin cumpleaños de 15, ya que después de 14 años en el canal y en medio de la pandemia, fue desvinculado de Tele 12. Ante ello expresó a través de su cuenta de Twitter, no hay lugar para el periodismo cultural en una pantalla cada vez más chica. Donde sí habrá mucho lugar será en el Teatro Solís, donde se llevará a cabo el Montevideo Rock 2020, los días 24 y 25 de agosto. Evento que contará con su conducción y abordaje de entrevistas junto a Analia Campo y que se transmitirá de forma abierta y gratuita a través de TV Ciudad y sus plataformas de streaming. Antes de que ambos comunicadores se vieran en el Solís, lo juntamos acá, en la letra chica, para que vayan calentando los motores. ¡Bienvenido, Carmín! ¿Todo bien? Sí, muy bien. Muy entusiasmado con lo que se viene ahora el lunes y martes. Y totalmente, sí, un poco de música en este contexto verdaderamente viene muy bien y sobre todo además porque hace muchos meses que estoy como fuera de los medios, ¿no? Bueno, porque ustedes lo señalaban ahí en este informe. Sí, el hecho de que pasen tantos meses y uno no esté haciendo la tarea para la que está preparado. Habitual para uno. Y la que estuvo haciendo durante tantos años, es como muy particular, ¿no? Muy incómodo de alguna forma. Pero sentiste que la gente te extrañó porque te lo han hecho saber. Yo extrañé un montón, extrañé la escena, extrañé las bandas, extrañé las películas, las salas cinematográficas con gente y sin gente. Porque también, como crítico cinematográfico, muchas salas cinematográficas las visitábamos prácticamente con cuatro o cinco colegas nada más. O sea, que estábamos acostumbrados a ver cine sin gente. Pero ver cine en definitiva, ¿no? En una sala. Y bueno, todo esto, todo este alejamiento ha sido cruel. Pero también es una muy linda forma de volver, ¿no? Por supuesto. Una hermosa forma de volver. Muy innovador de propuestas que ya vamos a estar hablando también sobre eso. Ahora, me gustó verte de chaleco también, eso te lo quiero decir. Ya me han señalado que vengo siguiendo tus pasos. No, bueno. Quiero decir que no tengo nada que ver, fue una sugerencia. Lo convencimos, lo convencimos. Te queda muy lindo. Te queda muy lindo. La verdad es que le queda bien. Le queda muy bien. Ahora es un honor que del hombre de los chalecos me digas... Me iba a poner hoy y decidí no hacerlo en el homenaje a vos, Camilo. Saben que la gente lo va a ver juntos el martes y el lunes y el martes. No, el martes y el miércoles. Pero tenemos un testimonio. Tenemos una prueba... Lunes y martes. Lunes y martes. Lunes y martes. Lunes 24 y martes 25. Exactamente. Tenemos una prueba de que ustedes se conocen desde hace mucho tiempo y es una prueba de algo más. Pero primero vamos a ver la prueba y le digo prueba de qué es. Tienen estas fotos del año 1995. Del 95. Generación de Facultad, donde se ve claramente a un Carlos D'Opico que ha envejecido muy mal. Sí. Otra persona. Es otro. Es otro. D'Opico es otra persona. Esa época que tiene el pelo largo por abajo. No hables de mí. Por favor. Y Noelia Campos, que se demuestra básicamente que es un vampiro. Noelia Campos es un vampiro que no envejece, que está exactamente igual que en el año 95, Noelia. Ahí tiene una cara más fresca. ¿Cuál es el secreto, por favor? El Tempo está... Lo que pasa es que está como... Tempo está tapado. Sí, está tapado. Ah, es el de lente que está ahí. No, allá. Está tapando el brazo, ¿no? Arriba, ¿no? Mirá, es el de camisa blanca que está tapado atrás del brazo. Qué barra, ¿eh? Todos juntos ahí. Tremendo. Y bueno, ahí hay una Paola Percales al lado de Opico, que es editora de acá. Sí, sí, ¿no? La Percales, claro que sí. Ahí hay mucha gente que trabaja en los medios. Ay, cuánta gente reconocida en esa generación. Esa generación. Esa generación. Esa generación es una reliquia. Otra época, otro Uruguay, los 90, ¿eh? Una cosa preciosa. Si les parece, vamos a arrancar a repasar lo que fue esta semana. Ana, ¿cómo se vinculan con la actualidad? Vos sos un hombre que durante muchos años ejerciste el periodismo radial. Sí. ¿Te seguís vinculando o de a poquito se perdió el gusto con la actualidad dura, pura y dura? Me sigo vinculando. Ahora, los últimos meses, debo confesar que menos, ¿no? Mucho menos. De todas maneras, en un momento, necesité abrirme absolutamente del periodismo puro y duro, ¿no? Del periodismo político, sobre todo periodismo social. Porque estuve más de 15 años trabajando en radio como a ese nivel. Y la verdad que en un momento no tenía más ganas de levantarme ya escuchando radio de colegas o levantando directamente a políticos de su descanso para tenerlos en primera hora al aire, ¿no? Necesidad de desconectar. Entraba a trabajar a las 4 de la mañana, a las 6, yo tenía que tenerle entrevistado al día ya gatillado, ¿no? Y eso me generó muchísimo desgaste. Entonces, cuando logré cortar con eso y logré levantarme con una canción en vez de con una radio periodística, cambió mi vida. Qué consejo sano. Vamos a ver la primera parte de estas noticias de ayer. Miren, yo he estado pocas veces en la presidencia, pero, pero si no, obedece. Usted cállese la boca un poco porque es un atrevido. Miren, yo no tengo por qué volver a donde usted quiera que yo vuelva. Yo soy el vicepresidente de la Junta Departamental. Miren, no me haga decirle que se retire de sala. Escuchen todos. Retírese de sala si me hace el favor. Miren, no me haga decirle que se retire de sala. Tenemos una pequeña crisis. Retírese de sala si me hace el favor. Que no me tienes paciencia. ¡No! Si me falta el respeto, escúcheme una cosa. Si me, si me, si me falta el respeto, con atrevimiento, usted es un atrevido. Perdón, a usted no le di la palabra. Para mí eso es tremendo showman. Usted se la pidió, se la dirige a la mesa, señora Adil. Si se la otorga el Edil que está, que está en uso de la palabra. ¿Usted le otorga la introducción a la vida? Señora Adil tiene el uso de la palabra. Señor presidente. Se realizó el lanzamiento oficial, digamos, ya hace un tiempo que está de campaña, el doctor Carlos Moreira, aquí en plena ciudad de Colonia del Sacramento. Las encuestas lo dan como favorito, algunas marcando hasta 10 puntos con el Frente Amplio de Ventaja y en algunos casos solo 5. Sería la cuarta vez que el doctor Moreira gobierna el departamento de Colonia en caso de ser reelecto. Se refirió a su absolución por parte de la justicia del caso de los audios de las pasantías. Hay tres dictámenes de fiscalía que resuelven archivar el caso porque no he encontrado ningún tipo de responsabilidad de mi parte, cosa que me parece de estricta justicia. Lo que ahora tengo es intenciones de ganar el gobierno departamental de Colonia. Dentro del lema Partido Nacional. Tenemos un equipo de fútbol, efectivamente. Somos 11 listas que nos están acompañando y 65 candidatos de escaldes. Hola, ¿cómo estás? Estamos a 40 días de clases de elecciones y queremos que nos acompañes con tu voz. Soy Gustavo Pacucho Viola, lista 4940. Es una broma, ¿verdad? La encuesta que vamos a mostrarles hoy con respecto a Montevideo, ¿qué pasa? ¿Quién va arriba? ¿Cómo se mueven los números? Etcétera, etcétera. Es una encuesta que nos sorprendió mucho. Ah, ¿te sorprendió? Sí. Hay sorpresa. Sí. Vamos a la pantalla de Telemundo. Bueno, se ve a un partido predominante que es el del Frente Amplio. Podemos entrar también en la comparación con Laura Raffo en estos momentos, porque ella estaba tomando un porcentaje del 38%. Sí, el 38% que, bueno, la deja como la candidata más votada, pero la coalición en su conjunto está 13 puntos por abajo del Frente Amplio. Pero lo interesante es, esta es la película de hoy. Bien. Si las elecciones fueran ahora, la coalición Laura Raffo obtendría el 32%, ¿sí? Y el Frente Amplio sería el triunfador, con un 53%. Ah, un momento. Creo que exageraste un poco esta vez. ¿Ahora dónde vamos? Llegaste a ocupar una banca, pero tampoco estuviste entre los nombres para asignar algún cargo. Te imagino que te hubiera gustado. Y bueno, claro que sí. Más me hubiera gustado que los votos me hubieran dado. Por lo tanto, entiendo perfectamente y no guardo ningún sentimiento de rencor. La bronca estuvo en mí, como dije públicamente, en haber tomado una mala decisión. Mirá, hay algo que a mí me enseñaron desde que era muy chiquita. La palabra vale. La estructura política en todo el país. ¿Te consta, por ejemplo, que en una reunión con Álvaro Delgado y con el presidente Luis Lacalle Pou, propuso tu nombre para varios cargos, como salió en búsqueda, y que estás vetada por el gobierno? ¿Eso es así? No me pongo a pensar si hubo veto, si no hubo veto. Bueno, pero hay muchos cargos del sartorismo que vos podés decir, bueno, yo perfectamente con la trayectoria que tengo podría haber estado ahí. ¿Te consta que Sartori tiró tu nombre y él no fue del gobierno o que Sartori te corrió? No quiero pensar, no me pongo a pensar en el planteo de que el presidente de la República haya tomado una decisión así. Uruguay será el primer país en el mundo en construir un memorial. En recuerdo a las víctimas del COVID-19, que ha dicho el presidente que le parece una idea muy buena. Los oportunistas del conurbano quieren hacer un memorial sobre la pandemia en la Rambla de Punta Carreta. El arquitecto Martín Gómez Platero le presentó al presidente Luis Lacalle Pou un proyecto para construir un memorial. ¿Por qué no hacer un memorial que no nos haga olvidar nunca más que realmente el ser humano está subordinado a los cambios de la naturaleza y no al revés? Es como el tema del momento, ¿no? El de la Virgen, el de la pandemia. Ah, la gente quiere poner cosas en la Rambla. Cosas en la Rambla. Cosas en la Rambla. No sé para qué la hicieron la Rambla, para poner cosas. Ya está, la hicieron, ya pusieron una cosa ahí. La Rambla. El proyecto que es financiado por empresas privadas es un millón trescientos mil dólares. Entonces, muchos de los que discutían es en plena pandemia, donde hay muchísimas ollas populares, donde hay falta de trabajo y una cantidad de situaciones más, si es necesario esto. Movidito el tema, no sé si habían visto el tema de la Junta Departamental Rochense. Yo no sabía el nombre del vicepresidente y es el Loco Méndez, así le dicen. Así le dicen. El apodo. No sé quién le puso el apodo, pero diez puntos. No sabemos qué es lo que le estaba diciendo, ¿no? ¿Por qué se enojó? No sabemos por qué se enojó. Pero estaban bastante tranquilos los ediles. Uno veía ahí. Y se reían, ¿no? Hay algunos que se reían. Era hasta tachicónico, ya pasaba un poco de... Era muy simpática la advertencia, ¿no? O sea, no me haga sacarlo de sala. Lo saco de sala. Fue muy cortito el tiempo que le dio. No tuvo paciencia. No se vio qué pasó ahí en ese interés. Bueno, hubo de todo. Ahí veíamos a Verónica Alonso, pasó la candidatura de Carlos Moreira. Pero nos quedamos con esto del final, que es... Vamos a hacer el... A mí me lo presentan así, a mí me da un poco de orgullo, ¿no? El primer país del mundo en tener un memorial de las víctimas del COVID-19. Que está buenísimo, pero no es un mérito tampoco. No es como para venderlo así. Y es medio caro, me parece. Sí. Sí, no sé. Me parece que nos va a quedar en la memoria seguro esta pandemia. No sé si es tan necesario como ese... Pero son cosas muy grandes. Yo soy más del estilo plaqueta o... Pero tenemos el coreano... Y es carísimo. Es como comentábamos recién, ¿no? Todo ese dinero quizás se pueda aportar para la gente que realmente en esta pandemia la ha pasado y la sigue pasando muy mal. No es un proyecto social, ¿no? Claro, no es un proyecto... No sé para qué se... No tiene barandita tampoco. Eso me impresiona, por ejemplo. Da un poco de miedo. Y a nivel de monumentos quizás un poco desproporcionado en relación a las víctimas, ¿no? O sea, en otros países donde han tenido verdaderamente un vendaval... Yo ahí tengo la duda si es a las víctimas globales o a las víctimas... No, no, creo que es a nivel global. Es como para ser el primero del mundo y como un homenaje. Pero aparte es raro porque como... Debería de pagarlo un poco entonces todo el mundo, ¿no? No, es que son capitales extranjeros, creo. Ah, ok. Creo que son capitales... Empresas privadas. Empresas privadas. Ya te justificaba. Pero vieron que en esa zona del buceo... Bueno, esta esturla quiere poner una Virgen María grandota. Está el coreano azul grandote. Está esto grandote. Es como que es una zona donde todo es grande. Hay que poner monumentos. Monumentos grandes aparte. No hay que tener en cosas chicas. Pero bueno, alguna de las cosas que también pasaron tiene que ver con Verónica Alonso y este arrepentimiento. Ella hablaba de un diario del lunes, ¿no? Se la veía muy dolida, ¿no? Hay una expresión en la cara por más de que decía que reconocía su arrepentimiento y que había tomado una mala decisión. Es una mujer completamente triste y que nadie la está teniendo en cuenta, ¿no? Es como... Y por ahí leía que una de las sugerencias del presidente de la República era no te juntes con Sartori. Y allá fue y se juntó con Sartori. Sin embargo, en la coalición había una clara junta con Sartori, ¿no? O sea, independientemente de lo que le quieran sugerir a Verónica Alonso. Aparte, primero, él no quiso que la acompañaran en la candidatura. Al principio creo que quiso que la acompañaran en la candidatura. Ella no quiso y ella quiso poseerse como candidata. Y después cuando vio que como candidata estaba, digamos, perdiendo, fue que se fue con Sartori. Buscar alianzas. Entonces, claro... Una millonaria, igual te digo, no le pegó una, Verónica. No le pegó una. Claro, sé que yo que... ¿La ven con futuro político o creen que poco a poco va a estar... Y si está apareciendo y como haciendo como un arrepentimiento, no sé. Papá que está limpiando un poco ahí el camino para volver. Para volver. Todos vuelven. Sí, sí. Pero está guardando bien silencio, está como concentrando en su tarea de hoy. Y tampoco exponiéndose demasiado. O sea, que se va a guardar seguramente para una nueva oportunidad, ¿no? No, y el tiempo que le lleva a limpiar la casa. Vieron lo que es la casa. Ahí ya tiene que estar una parte del día, está ahí con eso. Son muchos cuartos. Qué video, qué video. Que se hizo viral el video de la hija. Siete minutos mostrando la casa. El preciosa casa igual. Es una casa muy linda, muy linda. La zona del spa. Tiene como muchas zonas muy lindas. Te felicito, la verdad. Vamos a charlar un poco, Nalia, porque el sábado, este sábado... Mañana. Mañana, 22 de agosto a las 19.30. Tuviste una idea fantástica. Tuviste una idea. Que es festejarle cumpleaños a IDEA. Es festejarle cumpleaños a IDEA que, bueno, fueron los 100 años de su nacimiento el martes pasado, el 18 de agosto. Bueno, una de las poetas más grandes de habla hispana del siglo XX, IDEA Vilariño. Y, bueno, se propuso acá el canal hacer este homenaje. Y yo tuve la suerte de formar parte de... Bueno, de hacer yo la investigación periodística, digamos, pero formar parte también de un equipo que realmente es un placer. Bueno, ustedes se están dando cuenta ahora que están trabajando acá, que son apasionados de lo que hacen. Vamos a nombrar a los compañeros, Andrés Escarrona y Leo Sala, realización y producción. Pero, ¿de dónde te salió esta idea? ¿Dónde te surgió? ¿Por qué querías, tuviste la necesidad de mostrar la vida de IDEA Vilariño? En realidad, porque a mí me gusta mucho la poesía. Curto poesía desde bastante chica. IDEA es una de las poetas que me conmueven mucho. Y yo creo que a muchísima gente le conmueve porque ella tiene esa habilidad de darte algo muy profundo de una forma muy sencilla, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque con sencillez de palabras ella te toca el corazón y realmente te dice cosas de una profundidad y de una complejidad que son brutales. ¿Y cuál va a ser bien tu rol? ¿Cómo lo van a presentar? Si nos podés adelantar un poquito. Bueno, mi rol está. Yo hago toda la parte de investigación periodística y dentro del documental, se podría decir, soy como una especie de personaje que va buscando a IDEA. Entrevistamos a un montón de gente, descubrimos muchas cosas. Como IDEA internacionalmente también ha pegado mucho, tiene mucha relevancia. También muchos artistas que se sintieron atravesados por el arte de IDEA. Bueno, entrevistamos, por ejemplo, a Gabriel Pelufo. A los WIDRE, perdido. Claro. Muchos músicos han utilizado sus textos para musicalizar. Es decir, después Washington y Cristina, Soledad Villamil, una actriz brasileña que se llama Paula Cohen, que hace una obra de teatro en San Pablo que se llama Las Orientales, que es sobre IDEA Vilariño, Marosa Di Giorgio y... Y de Elmira Agustini. Y tiene un peso también juvenil grande, ¿no? El documental. Y después hay cuatro poetas jóvenes que tienen entre 20 y 25 años, que son excelentes poetas. Romina Serrano, Olivia Arosena, Valentina Dos Santos y Regina Ramos, que también hablan de IDEA, de cómo las influyó. No solo en su poesía, capaz, no tanto, pero sí en su vida o en sus ganas de escribir. Genial, porque es como salpicaz a las nuevas generaciones, ¿no? Y después está Ana Inés Larre Borges, que es investigadora, crítica literaria, es como la que tiene ahí la parte teórica excelente. La sobrina de IDEA también, Elena Vilariño, que es una gran bailarina de tango. Un montón de, me estoy olvidando, pero la verdad que un montón de gente. Hay una expectativa tremenda. Hay mucho material, hay material de archivo, del archivo Baise, que nos dio Rafael Baise, que le agradecemos mucho. Que IDEA canta a capela, no saben cómo cantaba esa mujer. ¿En serio? No, no, ella era muy fanática del tango, de hecho ella estudió muchísimo el tango, estudió la poesía tanguera, y ella se canta en los tangos. Pero a capela es impresionante. Impresionante. Bueno, ella cumplió años, esta semana en particular, se cumplen 100 años del nacimiento de tres grandes muy diferentes. Mirá, por ejemplo, Charles Bukowski, un referente del género del realismo sucio, el 16 de agosto. IDEA Vilariño, obviamente, el 18 de agosto, y Ray Braduri. Bueno, obviamente, el 22. El 22, uno de los genios de la ciencia ficción, recuerdo haberlo dado en el 16, que te vuela la peluca de Braduri. Pero no los elegimos a ellos como personajes de la semana. ¿Quién suponen ustedes que puede ser el personaje de esta semana que está terminando? No es IDEA Vilariño. No, pues ya tiene un programa al sábado. IDEA Vilariño. No es, podría haber sido Darbina, que la quieren flotar a Darbina. A ver. Es como una veterana con presencia, peleadora, potente, picante. No sé si le suma, agresada del IPA. Gran profesora de literatura, me dijeron que es. Chan, chan, chan. ¿Era de un partido y después de otro partido? ¿Se me lo ha pasado? Sí, señora. Porque nuestro personaje de la semana es la querida Glenda Rondán. Me llamo Glenda, que es un hombre celta de Gran Bruja. Me llamo Eulalia porque todas las primeras mujeres que nacían en la familia de mi padre, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, mi tía mayor, todas. Eulalia. Me llamo Del Rosario porque soy hija de una mujer fervientemente católica, devota de la Virgen del Rosario. Una profesora de literatura, una mujer política, una gran amiga y una gran madre, cuya trayectoria es indiscutida. ¿Crees en Dios? No, creo en el gran arquitecto del universo. Soy masona. ¿A qué edad ella dio su primer discurso político? A los 15. A los 15 años. Yo, por supuesto, estaba en el Partido Colorado. Yo estaba así a morir con Sanguinetti. Yo me fui de la casa del partido por la puerta grande porque hablé con quienes tenía que hablar. Con el secretario general del partido, el doctor Julio María Sanguinetti. Porque yo fui su secretaria más de 20 años. Él siempre dice que la amistad va por un carril y la política va por otro. ¿Quién te invitó al Frente Amplio? ¿Con quién? ¿De la mano de quién viniste al Frente Amplio? De Tavare. ¿Del mismo Tavare Vázquez? ¿Vos tenés una relación personal con Vázquez? Sí. En política hay mucho de seducción. Entonces, a mí me sedujo Tavare Vázquez. No vengo hoy a afiliarme a ningún sector del Frente Amplio. Yo me voy a afiliar y ya estoy afiliada, pero soy independiente. Porque esa es mi condición. Aunque no lo parezca, siempre he sido una mujer con una gran humildad. Y muy respetuosa. Ahora hay algo de lo que no voy a abdicar jamás. Yo soy ballista. Entrar un equipo del Frente Amplio no es diferente porque las concepciones que uno tiene para ejercer la función pública no tienen por qué cambiar según en el partido en que se milita. Glenda, has cambiado mucho, no solo de partido, ¿no? Sí, pero no cambié de principios. Pero no cambiaste de principios. Pero sí has cambiado hasta del punto de vista estético. Ah, pero ahí no. A ver, hay que aclarar. Ahí estoy saliendo de la quimioterapia. Si tienen que tener un cáncer de mama como yo, lo primero que tienen que decir, yo a vos te mato. Vos no me matás a mí, yo te mato a vos. En política nunca uno debe de esperar nada. No se paga por la militancia. Creo que soy una buena amiga, que no miento, así se me venga el mundo arriba, y que soy un poco incorrecta para lo que quiere esta sociedad. Barro Industria Nacional, barro televisivo del bueno. Laura Raffo, bueno, no tuvo la mejor idea que aceptar la invitación e ir a la pelea. Estaba enojada a Glenda, le mando un beso grande a Glenda, yo la conozco hace mil años, pero estaba enojada. ¿Y a ti quiere debatir, Laura? Bueno, pero estoy yo. ¿Por qué no me mirás, Patricia? ¿Qué te pasa, Patricia? Laura, Laura. Laura, mirame, te estoy hablando a ti, a ti te hablo. ¿En serio? Díjate Patricia, pensé que mirabas a Patricia y le hablabas a ella. A mí me gustaría que visitaras, por una cosa que dijiste, que visitaras la plaza en Casavalle, que visitaras a Cude, que visitaras el teatro de Verano Marconi. Porque yo me doy cuenta que la gente que está a tu alrededor, hay cosas que no te contó, y las tenés que saber. Porque, por ejemplo, tenés que saber que en Carnaval, al Marconi, van todos los primeros premios, y van los vecinos y no pasa nada de noche. Claro que hay basura, mucha basura, pero antes había mucha más. O a lo mejor, ahora te dio por ir al norte de Benítez. ¿Sabes? A ver, a ver, a ver. No, mirá, del mismo modo, que a lo largo de la campaña electoral, no voy a contestar agresiones ni agravios de los candidatos. ¿Todo es que estoy agraviando? Menos lo voy a contestar de alguien que tampoco se está postulando en la intendencia. Yo estoy muy tranquila con el trabajo que hago. Tú me estás agraviando a mí. ¿Por qué te estará agraviando? Yo soy alguien. Yo soy Glenda Rondán, fui dos veces diputada, vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Edila por dos periodos. Tú me estás agraviando a mí. Y me está faltando el respeto. Es muy triste que una mujer no maneje los códigos que manejamos a una mujer. Yo no me dejo faltar el respeto. Está bien, Glenda. Aunque seas economista, aunque seas una mujer joven, hermosa. Pero ¿sabés qué no vas a hacer? Intendenta. La política para mí es una vocación como la de ustedes. Y yo la voy a ejercer, mientras no me vuelva una vieja gagaque, pero no volverme. Porque hay un derecho humano que la gente se olvida que lo tiene, que es el derecho a ser feliz. No, por favor, estaba... Ahí me pone muy mal esto, me pone muy tenso. Yo cuando la gente se pelea así me entra como una vergüenza. A ver, yo creo que... Yo no podría manejar nunca un programa así. No, yo te cambio canal. Agarro, toco para afuera y me voy. No puedo. No, pero si vos fueras el conductor. No muero. Yo no podría, tipo... Es tremendo. En realidad ella estaba bastante picante, ¿no? Le estaba tirando un par de centros a Laura Rafa, pero Laura Rafa también hay que reconocer que no haba contacto visual con la persona que está hablando. Porque le dijo Patricia, porque se equivocó. No, pero nunca giraba la cara para ahí, es un poco... Yo no pude ver todo el programa, no sé bien, ¿viste? Porque muchas veces ese calor a veces se empieza a gestar desde antes, ¿no? Claro, claramente la tensión, ¿no? Entonces, no sé bien lo que pasó antes de todo esto. ¿Le pasó de sufrir momentos incómodos así de decir, pa, qué me está pasando acá? Estamos hablando de televisión, televisión en vivo, horario central, tele abierta. No, por suerte no, en esas condiciones, sí, de televisión en vivo, no. Pará, y con músicos alguna nota que era, uh, mirá este cigarro. No, con músicos sí. Yo creo que vos tenés una anécdota simpática con Pity Álvarez. Sí, claro, sí, sí. Ay, Pity Álvarez, por Dios. Por favor, qué... No sé si se puede contar, Pity Álvarez. Yo creo que sobre Pity se puede contar todo, pobre, ahora es un largo periodo ya que viene reincluido, ¿no? Después que tuvo un episodio de sangre, además. Sí, claro. ¿Es matado a un amigo? ¿Es matado a una persona? Está preso, ¿no? Sí, 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 está preso. En aquel momento no estaba preso, en aquel momento venía a tocar acá en Montevideo y yo había coordinado previamente una nota con él. Y en aquel momento, además, era un esfuerzo lograr convencer a los productores de un canal e ir a hacer una nota a un personaje como este, ¿no? En aquel momento era el líder de Viejas Locas. Sí, sí, sí. ¿Era para el noticiero? No, 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 era el Apugo en aquel momento. Era el Apugo. Me acuerdo que la nota estaba pactada como al mediodía, más o menos. Bien, tranqui. Era por área allá en Punta Gorda. Y cuando llegamos a la prueba de sonido, Pity era el único que no estaba a la prueba de sonido. Y cuando logro hablar con el manager que estaba ahí en un bar de la vuelta, ni siquiera estaba a la prueba de sonido, que era cualquiera. El manager me dijo, mirá, Pity no vino, no va a venir, yo te pido mil disculpas, vos tenías una nota, ¿verdad vos que tenías una nota? No, mirá, Pity está indispuesto, no lo vas a encontrar. Indispuesto. Yo me fui con una calentura tremenda, intenté hablar con dos o tres contactos que tenía para ver si podía revertir de alguna manera, pero Pity no estaba, ya era muy difícil acceder. ¿Ya no estaba en Uruguay o no estaba? No, estaba en un hotel. Estaba, se suponía, en un hotel. No sabía bien. De regreso al canal y con los celulares primitivos empiezo a hacer gestión, no sé qué, nada, no, imposible. Llego a mi casa, yo vivía en Pozitos en aquella altura, el resto del equipo del canal sigue rumbo al canal. Y yo de mi casa empiezo a llamar por teléfono a un par de contactos y logro que me pasen el teléfono del hotel en el que estaba. Entonces cuando hablo con Pity, que me atiende, ¿no? O sea, pido con la habitación de él y me atiende él. Y le digo, mirá, yo tenía una nota muy pactada con vos, yo no sé cómo se maneja en Argentina, te cuento que es un programa de música que estoy haciendo en Uruguay y para ir a hacer una nota contigo, tuve que mover cielo y tierra. Tuve un equipo dispuesto con iluminador, sonidistas, etcétera, etcétera. ¡Ah, Carlos! No, no, lo apretaste fuerte. Y me dejaste clavado, o sea, que olvídate de que vuelva a hacerte una nota, no sé qué. Me dice, no, no, pero yo ni siquiera sabía. Venite. ¿Cómo venite? Sí, sí, venite para el hotel. Ahí te quedó. Llamé por teléfono a mis compañeros, así que no habían llegado todavía al canal. Vengan que están en el hotel, en un hotel céntrico. Cuando llego, me dice la recepcionista, mirá que Pity lo está esperando, está tomando la leche arriba. ¿Cuándo abre la puerta del apartamento, de la habitación? Y era tremendo, estaba fumando para esta base. Dijo, estaba tomando la leche. Claro, sí. En ese momento, Pity estaba prácticamente en uno de los momentos más jodidos de su vida de consumo, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, la nota lo tuvimos que filmar con tres cortes que él paraba, para fumar. Para drogarse. Sí, sí, sí. Y era muy repugnante, o sea, porque, o sea, he visto gente fumar pasta base, ¿no? Pero fumártelo dentro de una misma habitación es muy desagradable. Y él estaba en un viaje interestelar, o sea, él te hablaba de la muela que estaba muerta. Sí, sí, sí. Bueno, fue muy difícil, porque yo también quería cuidarlo. O sea, para mí es un gran compositor y es un tipo muy sensible. Por supuesto que tiene miles de viajes y miles de inconvenientes, ¿no? Pero uno trata siempre de quedarse con el autor, con el compositor, con el que algo tiene para aportar, ¿no? Sí, son locos con talento, a pesar de... Absolutamente, unas melodías tremendas. Y la banda lo apoyaba muchísimo en aquel entonces. Bueno, es cierto que fuimos, hicimos la nota en aquella pieza, donde tenía dibujado, me acuerdo, un espejo, toda una figura femenina con glández, etc. Qué fuerte. Un montón de discos tirados arriba de la mesa. Por ejemplo, uno de ellos era de... Ah, de una cantante melódica. Ah, bueno, ahora... ¿Denés arriba alguna de esas? No, peor todavía. Con un collar de perro. Y bueno, estaba así, era toda la nota, y cada tanto me hablaba de la abuela que estaba dentro del armario. Pero está, rescatamos algunas cosas, salió una especial, de hecho, de viejas locas en aquel momento. Y el show estuvo muy bien, de hecho. Qué momento. Sí, sí, bueno, de esas miles, pero no como que venga. Muy fuerte. Bueno, si les parece, vamos a hacer la primera tanda del programa, y a la vuelta vamos a tener contacto con Argentina. Con Luciana Rubinska, Derecho de Buenos Aires, porque está pasando cosas en Buenos Aires, hace mucho tiempo que están encerrados, está complicada la mano de verdad en Argentina, y pasan cosas, y en particular una marcha que se replicó en varios lugares del mundo, porque están los santitos también en Buenos Aires. Así que vamos a charlar un poco con Luciana para que nos actualicen qué anda la vecina Orilla. Chau, ven. Seguimos en La Letra Chica en modo viernes. Bueno, ¿cómo están pasando? Muy bien, por suerte. ¿Sí? ¿Ya se quieren irnos? Ingrata compañía, con los compañeros. Me gusta, le dijimos que íbamos a ir a la vecina Orilla, y la vamos a recibir a esta colega periodista y comunicadora desde Buenos Aires, Luciana Rubinska está con nosotros. Luciana, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches por allí. ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Muchas gracias por llamarme y por poder estar presente en su programa. Amo Uruguay, amo a los uruguayos y a las uruguayas. Así que para mí es un placer poder charlar con ustedes. Igualmente para nosotros. Igualmente para nosotros, y supongo que igual, con las ganas que deben tener de salir, aman cualquier país, cualquier oportunidad de salir en algún momento. ¿Hace cuánto que están en cuarentena, Luciana? Mira, hay un poco una distorsión en realidad de lo que pasa en la Argentina. A ver. Porque de la cuarentena, lo que uno dice, cuarentena estricta, que es no poder salir a ningún lado, eso ya hace un montón que no pasa. Bien. La vida económica en la ciudad de Buenos Aires está activada ya hace un tiempo largo. Y la realidad es que de hecho se flexibilizó mucho antes que el gobierno de la ciudad, avalado por el gobierno nacional, flexibilizaran algunas actividades. O sea, por ejemplo, nosotros acá en la Ciudad de Buenos Aires no tenemos la posibilidad de ir a bares y a restaurantes, eso todavía no está habilitado. Bien. Se supone que la próxima flexibilización que se va a dar dentro de una semana se va a contemplar, porque hoy el ministro de Salud de la ciudad ya habló de que ese número R, que es, para que sea clara la explicación, la cantidad de personas que contagia una persona que tiene COVID está descendiendo y eso lo que marca es un descenso en la cantidad de contagios en la ciudad y que paulatinamente se supone que va a ir cayendo, entonces que el pico ya lo atravesamos, esa sería la deducción. Y en esos días hay restricciones y no hay bares y no hay restaurantes. Pero de a poquito, como existe el check-away que vos podés ir a comprar, ahora ya algunos se quedan en la puerta, en algunos lugares de mayor afluencia de gente se empezó a implementar, aunque no esté legalmente aceptado. Digo esto porque hay una idea y hay una parte de un sector de la política argentina, hay un sector de los medios de comunicación que quieren instalar que acá es una cuarentena eterna. Y la realidad es que no es así. Es verdad que hay restricciones porque Argentina priorizó la salud con economías que estropearon y que se vieron estropeadas con cuarentena o sin cuarentena, incomparable con el caso de Uruguay, que son muchísimo menos y que no tuvieron que afrontar lo que nosotros afrontamos, por suerte. Pero sí en ese sentido de salir a un bar que si querés es lo que más se extraña para alguien que pertenece a un estrato como el mío, que tengo la posibilidad de poder consumir, que tengo la posibilidad de poder salir a comer afuera y demás. Así que sí, eso te extraña un montón. Luciana, sabes que acá llegó la repercusión de un hecho que queríamos comentar contigo, a ver si nos podés ampliar un poco más como se está viviendo allá, que fue este episodio de la canosa, de Viviana Canosa, el tema de que bebió en cámara durante su programa el dióxido de cloro, bueno, un químico altamente no recomendado, irrecomendado podríamos decir, por todas las autoridades sanitarias de varios países del mundo, y se dio la casualidad incluso que el día después murió un niño en Argentina por haberse intoxicado, envenenado, digamos, con este producto. Ahora parece que la quieren formalizar, hay unas movidas así, queríamos conocer un poco más, cómo se vivió esto y qué impacto está teniendo en tu país. Te cuento cómo fue. Para mí, de manera muy responsable, una conductora que acá es muy conocida, que tiene un ciclo en un canal abierto, termina su programa y dice, yo voy a tomar mi dióxido de cloro, porque me oxigena la sangre, y no recomiendo, solo les muestro lo que hago. E ingirió, agarró la botella, se imaginen que ustedes habrán visto, porque fue muy impactante y muy fuerte. A raíz de eso hubo dos muertes, dos muertes. Una de ellas con reconocimiento, o sea, tomaron y consumieron dióxido de cloro y lamentablemente después terminaron falleciendo. Se están estudiando las verdaderas causas, pero en uno de los casos, en el caso del chiquito, los padres lo que le contaron a las autoridades médicas es que le habían suministrado dióxido de cloro porque pensaban que tenía COVID en Nene, la criatura, y que eso lo iba a aliviar. Eso, por un lado, para contar un poco la información, a mí me parece muy impactante, me parece de un grado de irresponsabilidad. Tremendo. Tremendo. ¿Pidió disculpas? ¿Pidió disculpas en algún momento? No, ella no pidió disculpas, tiene una causa, le iniciaron una causa judicial, la imputan por mala utilización de la medicina, por falsa utilización de la medicina, una terminología similar, y está imputada, de hecho, y ella se defiende a través de su abogado diciendo que ella no dice lo que tienen que hacer, que ella dijo, yo no recomiendo, yo lo hago. Pero la realidad es que nosotros como comunicadores, si ustedes lo sabrán bien, generamos y tenemos una responsabilidad muy grande para las personas que miran, y muchas personas que miran que nos creen, profundamente nos creen. Entonces ese gesto, esa actitud, llevó además... Sí, provocadora, haciendo una apología del consumo. Sí, y además lo que vos decías, Analia, ¿no? Sí. Bueno, como vos decías, Analia, que esa actitud irresponsable e irracional de un producto que no solo no está avalado, sino que es nocivo para la salud. Totalmente. El Ministerio de Salud se vio en la obligación de salir a aclarar que la gente no consumiera más, y vos hablás con farmacéuticos, y te cuentan que no está prohibida la venta para el consumo personal, porque es muy nocivo, a punto que te puede llevar a la muerte. Pero además que a partir de eso, hubo gente que fue a preguntar por el dióxido de cloro. No, no, es tremendo. Entonces, es una actitud sumamente repudiable bajo mi consideración de hacer totalmente mala utilización o fomentar el consumo de algo que hace mal al organismo. Mucho más en un clima de la función, de tensión, de encierro. Sí, pero sabés que hay muchas voces, y lo vimos en Buenos Aires esta semana, y te vamos a invitar a compartir un informe que tiene que ver con una marcha que se dio en varios lugares del mundo, se viene dando, de gente que, bueno, tiene otra voz, que sí están de acuerdo con el consumo del dióxido de cloro, que están en contra de las vacunas, que están en contra del uso de barbijo, que están en contra de, bueno, están en contra de casi todo. Que no existe el COVID. Nada, no creen en básicamente nada, así que los invitamos a ver este informe de los anti-todo, y hacemos la bajada contigo, Luciana. A ver. Yo soy anti, yo soy anti-cuarentena, y anti-todo, anti-todo es lo que sea. Miles de personas se manifestaron este lunes en Buenos Aires y en otras ciudades de Argentina en contra del gobierno de Alberto Fernández. El llamado banderazo y fue multitudinario en el centro de Buenos Aires. Uno de los grandes motivos del enojo es el aislamiento por la pandemia, esta cuarentena obligatoria. 150 días de encierro con un virus que se supone tiene 7 días, 8 días de periodo de incubación. ¿Dónde están las decenas de miles de muertos? Estamos viendo lo que sucedía la 9 de julio en el obelisco en Buenos Aires, pero hubo en otras zonas de Argentina. No se respetaron, como estamos viendo, los dos metros de distanciamiento de los municipales, aunque la mayoría tenía las mascarillas o los tapabocas. El país vecino tiene récord de contagios por el nuevo coronavirus, cerca de 300.000 casos positivos y de 6.000 muertos. La marcha del contagio y el odio. Para que la agenda global no triunfe, que triunfen los patriotas y no el socialismo comunista. Bancado por George Soros, Bill Gates, el grupo Bildinger y toda esta gente. Y dentro de esta tercera guerra mundial que estamos viviendo ahora, que no es bélica, que es a través del virus este que lo están usando para cercenar nuestras libertades. Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. Tienen una política y la están realizando, o sea, dejarnos pobres a todos para que seamos como Maduro. No hay duda que es eso. No se ilusionen que es la pandemia, chicos, es mentira. El comunismo es cuando yo me compro un reloj, el mejor reloj, y a un comunista se lo roban. Ahí es cuando comienza a defender la propiedad privada. La que sí estuvo para dar calor, para dar la vergüenza ajena que siempre, en todo recorrido, fue Patricia Bullrich. Pero ¿quiénes públicamente llamaron a la convocatoria? Por ejemplo, Patricia Bullrich. El presidente de la cuarentena puede que no exista para él. Pero es que existe para miles de trabajadores, de gastronómicos, de gastistas, de plomeres, de un montón de gente que está realmente haciendo la muerte. ¿El motivo de la protesta? ¿El motivo de qué? De la protesta. Que queremos libertad, papito. Si hubiera democracia, acá hay libertad. Artículo 14 de la Constitución. Libertad para circular y para trabajar en el territorio argentino. Ejercer una actividad digna, ilícita. Muy bien. ¿Es un Estado autoritario? Esto es un Estado totalitario, obviamente. Comunista, un Estado autoritario. A ver. ¿Qué es esto que tiene el micrófono ahí? ¿Para qué ese plástico? Ese plástico, a través de esa cámara, envía miedo. Miedo, terror, terror. ¿Qué está pasando? Eso es lo que manda la población. No tienen que mandar terror. Tienen que mandar paz. Tienen que mandar tranquilidad. ¿Por qué no le dicen a la gente que con una alimentación, con una alimentación vegana, alcalinizas tu cuerpo y en un cuerpo alcalino, la enfermedad no existe? Van a demoler la República con este invento del virus. Es una excusa para ponernos un agua con colorante, donde hay un chip que inmediatamente nos va a transformar en rusos. Y toda la tradición se va a olvidar. Saben que hay naves extraterrestres esperando en la ionósfera para llevarnos a todos a la cumbrecita, donde se nos va a insertar un radiotransmisor en las orejas y nos van a manejar a control remoto. Y la señora tiene la culpa. Ella está tratando de que hagan la ley para ella quedarse con tu secador de pelo, con tus cosas. Así que, argentinos, ¡viva la patria! Y si hablamos de grandes concentraciones de gente para criticar la política sanitaria de un gobierno, tenemos que ir también a España, donde en el día de ayer hubo una concentración de más de 3.000 personas, ahí claramente sin distanciamiento social, protestaron contra las medidas para hacer frente a la pandemia. Carteles con mensajes como La mentira es la pandemia. No existe la pandemia. Los hospitales están vacíos. ¡Venga allí! ¡Venga allí! ¡Venga allí! ¡Venga allí! Falsos test, falsos positivos, es el grito de la multitud de manifestantes que niegan la pandemia y se oponen al uso de mascarillas y que se han concentrado esta tarde en la plaza de Colón de Madrid. Pues estamos pidiendo derechos humanos y libertades que nos están quitando, que nos están quitando con la excusa de un supuesto virus que ya no produce fallecidos. Hay algo que marca una línea conductora entre lo que vimos ayer y lo que está pasando en otros países que parecen movimientos dispersos, pero se unifican en algunos discursos. Uno es el discurso anti-ciencia. Hay un dibujo de Tute muy interesante que pone la multitud y una bandera. Manifestamos contra nosotros, marchamos contra nosotros mismos. Y es verdad. Lo estaban haciendo contra ellos. Lo estaban haciendo también de alguna manera contra la propia Argentina que está luchando a brazo partido con las dificultades que dejó el gobierno con el que ellos simpatizan. Por supuesto, soy anti-vacuna, anti-quísimo, terraplanista, antimédicos y anestesista, sobre todo si vienen de Cuba. Yo soy anti, yo soy anti-comunista, anti-pueblo y antes anti-peronista. Yo soy anti, yo soy anti-cuarentena, anti-patria y anti-todo lo que sea. Como anti-donto. Bueno, nos dejó pensando y nos dejó discutiendo muchísimo esto. Luciana, no sé si andás por ahí. Estaba acá mirando atentamente. Tiene ese informe, algo de... Los informes que nosotros hacemos con ese tinte sobre dosis de TV, que es un programa que yo abrazaba hasta la noche. Sí, claro, somos fans. Robertito Funes Subarte, en C5N, así que los felicito porque refleja muy bien el delirio, principalmente el delirio. A mí lo que me pasó hoy, viendo de vuelta estas imágenes, además de poner esa primera palabra arriba de todo, porque lo que se escuchan son delirantes, totales. No tienen ningún fundamento científico. Y mi primera sensación es, por lo menos de lo que pasó en Argentina, España aparte tiene un rebrote importante. Sé que esta manifestación se da en un contexto de un rebrote importante en las últimas 24 horas. Casi que desconociendo lo que se vivió allá. España aproximadamente tiene 28.000 fallecidos a causa del COVID-19 y por contacto con amigos que viven allá realmente vivieron situaciones tenebrosas, que es lo que Argentina intentó evitar y le está ganando, que es no tener un médico que elegir a quién darle un respirador y a quién no darle un respirador. Que no se muera la gente en la puerta de los hospitales, que todos puedan recibir asistencia. Después, lamentablemente, el COVID hizo lo suyo. Pero lo contextualizo porque me resulta sumamente fuerte ver tanta gente. bueno, no representa igual a toda la población, por supuesto, pero desconociendo lo que está haciendo este virus, lo que generó este virus, lo que provocó, teniendo ellos 28.000 muertes por COVID-19. ¿Qué pensás que provoca a la gente realizar este tipo de manifestaciones? Seguramente hay algo político atrás, pero también hay mucha gente que estaba convencida de... Bueno, la señora que explicó bárbaro lo que es el comunismo, que esa señora estaba bastante bien, pero después, o sea, ¿qué los motiva? Porque realmente es un momento complejo como para salir a la calle y hacer este tipo de planteos que uno dan un poco de gracia, pero no sé si terminan siendo graciosos. La verdad que no, tal cual, dan un poco de gracia, pero no son graciosos porque después de todas las manifestaciones hay una consecuencia en la cantidad de contagios y esa cantidad de contagios es lo que genera y a mí ahí es donde me resulta muy indignante y muy triste ver esos movimientos es que no se exponen ellos solos, se exponen ellos, estamos en contra de nosotros mismos, como decía Tute en esa gráfica y traía colación Víctor Hugo, sino que ponen en peligro a sus padres, a sus madres, a sus abuelos, abuelas, al de al lado. Es un acto de mucho egoísmo porque a mí me parece perfecto manifestarse y decir lo que uno piensa y vivimos en libertad y en democracia. Pero dijiste algo que es importante. Acá la derecha fue la que toma las cartas de esta movilización y la fogonea permanentemente, sobre todo la parte más dura de la oposición. Y Patricia Burrich, Pichetto, de hecho el mismo Mauricio Macri que está ahora vacacionando y desde una reposera tomando sol primero estuvo en Francia y después en Suiza, desde ese lugar diciendo que estaba muy orgulloso de los argentinos que se habían expresado para pedir por trabajo, un trabajo que él destrozó totalmente en el país y demás. Por lo tanto, hay, y eso es muy importante entender, no es que son un par de delirantes que se les ocurrió ir a la plaza, acá hay una estructura política y una estructura comandada por parte de la oposición que atenta hasta contra sus propios dirigentes porque la Ciudad de Buenos Aires está gobernada por el PRO, el mismo color de partido político que Mauricio Macri y lo que están permanentemente en acuerdo con el gobierno nacional que sí pertenece a otro partido político es en que hay que quedarse en sus casas y que si bien se empezó a flexibilizar estuvieron muy de acuerdo con las medidas tomadas para prevenir que no colapsen los sistemas de salud, por lo tanto atentan hasta contra los propios. Bueno, Luciana, te vamos a liberar agradeciéndote muchísimo, queremos ver que tu casa esté bien porque sabemos que tenés a los dos pibes ahí adentro dando vueltas que te estaban enloqueciendo hoy así que... Es un milagro que yo haya podido hacer esta nota con tranquilidad ¿Qué edades tienen? Tengo mellizos que cumplen seis ahora. Ah, no. Perfecto. Tenés dos cuartos perdidos fuego andá a revisar porque ya está todo mal. No, no, no. No, le dejé lado, ¿viste? Ah, listo, bien. Le dejé ahí a ver si nos entretenían un poco y están espectaculares así que les agradezco este contacto. Para mí va a ser un placer cuando se pueda cuando podamos Te esperamos el programa de visita entonces. Ya estás invitada, mira. Pero sí. Pero invítenme que voy ya les digo. Me encanta. Amo la música de ahí. Amo, amo Montevideo. En fin. Recorrí toda la costa cuando pude ir a joven así que es un país que adoro. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. De Buenos Aires Luciana Rubica nosotros nos vamos a ir a la pausa y venimos con el último bloque de La Letra Chica modo viernes. La Letra Chica Seguimos en este nuevo bloque de La Letra Chica modo viernes y vamos a empezar a comentar una actividad muy linda que arranca mañana que ya está producida porque llevó... No, mañana es lo de Idea Vilarín. Es lunes. Es lunes. Justamente para La Noche de la Nostalgia. Un planazo para La Noche de la Nostalgia que es el primer día en Montevideo Rock porque va a continuar también el martes. Así que la dupla acá que lo condujo nos podrá contar de qué se trata. Ya está todo grabado. Sí, absolutamente. Está todo grabado. ¿Cuántas bandas? ¿Cómo viene la movilidad? Para empezar quiero decir que fue un enorme placer compartir con Noelia. Como tira flores. Claro, porque mucha gente nos asociaba como enemigos de pantalla. Durante años tuvimos programas en paralelo. Ella de música en Canal 10 pero muy complementarios también. Yo quiero contar una anécdota para mostrar lo bombón que es Carlos Lopico. Que cuando a él le dijeron para hacer la púa en Canal 12 nosotros somos amigos de la facultad. Más allá de que éramos de la misma clase somos amigos como con Jorge Temponi. Entonces me llama y me dice no, no, te quería contar una cosa. Preocupado. Me llamaron del 12 y bueno, está, es un programa de música. Dice, sería como el Noelia Campo del 12. Quería contar porque lo voy a aceptar. Ay, Carlito de verdad me está llamando para... Buenísimo. Me alegro. Vamos arriba, viste. Pero esa lincada están juntas. Que a veces no la tiene y está bueno también que eso suceda. Claro que sí. Totalmente. Quería contarlo. Ahora, va a ser el Monteiro Rock recordado como han sido otros recordados por diferentes cosas. Como todo en este momento es el Monteiro Rock de la pandemia. Vamos a ponerle un título. ¿Qué tan raro fue para ustedes viéndolo de afuera, viendo a los músicos, viendo que los tipos estaban tocando sin público, pero sé que le metieron como mucha energía a los shows. Y para empezar fue un Monteiro Rock muy raro porque fue un Monteiro Rock sin abrazos, sin besos, sin palmas. Sin ese encuentro fraterno de camerinos, donde se cruza la banda, uno va y celebra y brinda. sería muy ingenuo creer que quienes estamos del otro lado estamos en una cuestión solemne casi cuando trabajamos en esto. Nos conocemos de muchos escenarios, de mucho backstage, tenemos gran relación con quienes suben arriba del escenario, somos parte de alguna manera de esa escena, cumplimos un rol dentro de esa escena. Entonces, tratar de mantener distancia o que no se genere esa festividad que sucede siempre en un festival. Es que raro. Claro, tratar de frenarlo. Después, por otro lado, este era un escenario que se cuidaba muchísimo en cuanto a la estética. O sea, la idea era que no hubiera público, la idea era que no hubiesen cabezas, o sea, que nadie se arrimara. Mirá, o sea que básicamente como que contemplamos todos los shows casi que figoneando. Bueno, sé que estuvieron medio flojos de director de cámara, fue lamentablemente. Después el resto todo bien, me da dirección de cámara medio pelo, pero... Ese ponefonte. Pero sé que los muchachos de Ciudad en la realización fue espectacular. ¡Ay, qué impresionante! ¿Cómo es eso? El carrito de chaleco gigante que lo tengo acá atrás. Lo puedo llevar, Este está precioso y la gigantografía y una Noelia preciosa y muy linda. Pero también tiene que haber algo de ese toque íntimo, ¿no? Hay como un... Es un privilegio también. Algo que estuvo lindo. Yo todo el tiempo vivía eso, como soy un privilegiado. Claro, hay algo de haber presenciales. Hay gente que de hecho tiene como impedido a este tipo de contemplación. Y yo estoy acá, una vez más acá. O sea... Es tremendo. Con el plan de las bandas. Divino. Algo que fue lindo fue porque se trató de hacer sobre todo de que hicieran el show, digamos, de principio a fin. No de cortar ni nada de eso. Hacer el show de principio a fin y después, está, se podía repetir una vez más el show de principio a fin. Entonces está bueno porque, claro, cuando terminaba que vos, claro, decís, hay pobres, no hay un tipo... Claro, claro. Pero claro, todos los técnicos que están en todas las cámaras, todos los que estamos ahí era tipo, ¿viste? Como un humor. Como dicen, vamos arriba, qué bueno que estamos haciendo esto, qué bueno que están acá. Y también los músicos muy agradecidos de que también tener esa posibilidad porque muchos no pueden tocar ni así y para ellos tampoco es lo mismo que un ensayo porque sabés que te están filmando y porque sabés que la gente te va a estar viendo en ese momento. Y el archivo que se genera para tu banda. No solo las bandas más emergentes, las bandas más consagradas incluso estaban muy contentos de participar porque de hecho son muy pocos los toques que van a poder tener de acá a quizá un año. Entonces la posibilidad de mostrar, sobre todo a algunas bandas que tenían discos recientemente editados, poder mostrar sus canciones como los buitres, como los tiros, el chupete poder despedirse también de su banda. En el Solís fue que filmaron todo esto, ¿no? Sí, pero no va a aparecer. En algún bat se va a ver ahí que están... El lunes van a poder ver Aní, a Lobo, 4 pesos de propina, la vela, la puerca, Chopper y el peyote asesino y el martes, esto es de las 22 el lunes y el martes desde las 21 a los buenos modales, Elefante, 11 tiros y buitres, ambas bandas con discos en la calle. Buitres sé que, voy a hacer un spoiler, van a escuchar temas nuevos de buitres, ¿eh? Qué bueno, va a estar. Van a escuchar temas nuevos. No sé si lo podía decir, ahora me odia lo de los buitres, pero va a haber una sorpresa linda. Carlos, no es un placer que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Teatro? Teatro, bueno, sí. Arranco, voy a estar con la bailarina de Maguncia, por suerte, bueno, vieron que el galpón hace teatro a puertas abiertas, que ya comenzó, por suerte, hace más de una semana o una semana por ahí y yo voy a estar el 8 y 9 de octubre en el galpón con la bailarina de Maguncia, también quedamos en fortalecimiento de las artes, entonces voy a estar recorriendo barrios a partir de 10 de septiembre y el 20 de noviembre. Es un tremendo buñe personal. Sí, está divino. Es tremendo buñe personal. Qué bueno. Se desdoblan múltiples capas, es tremendamente versátil. Él me fue a ver. ¿Cómo? Y te hace la crítica acá en vivo, es fantástico. Bueno, ¿pasaron bien? Pasamos muy bien. Bueno, mañana, sigo pasando, chicos, mañana recuerden 19 de 30. Idea Vilariño. Idea Vilariño va a estar divino, divino con muchas cosas que no han salido hasta ahora sobre Idea Vilariño. Mucha expectativa. Y bueno, para la nostalgia, ya nos prendemos con mente de rock y seguimos el martes también. Sí, no hagan fiestas. Igual se los vamos a repetir el lunes cuando volvemos con la letra chica, con el profe, con Ricardo. Y nos vamos como siempre con nuestro amigo. El Greg. Sí, con las video reacciones de los amigos de Fluo y el capitán Greg Mortimer. Hasta el lunes. Nos vemos. Las video reacciones del capitán Greg Mortimer. Capitán, ¿qué me dice del encontronazo entre Glenda Rondana y Laura Raffo en el programa inventado por Sofovich? Parece que la actual Edila del Frente y la candidata multicolor a la intendencia se tiraron con todo al aire y se dijeron varias cositas subidas de tono. Al final parecía más una novela turca que un debate. Le cuento un chisme, capitán. Parece que Sol Sol quedó como loco con Glenda porque es la primera persona que conoce que habla más fuerte que él. ¿Sabe lo que Raffo nunca va a ser? Capitán de un barco como usted, don Greg. Este fue nuestro momento, marineros amotinados de la semana. Nuevos imputados por la Operación Océano. Siguen cayendo hombres vinculados a una red de prostitución infantil, mientras los acusados dicen haber sido engañados por las menores. Los grandes medios no parecen poner mucho empeño en divulgar los nombres de los formalizados. La verdad, se nos van las ganas de hacer chiste, capitán. ¿Le parece si vamos al siguiente tema? Este fue el momento, se está pudriendo todo lo que sea que hay en la bodega. El arzobispo Sturla le propuso a todos los candidatos a la Intendencia de hacerle un monumento a la Virgen María. ¿En qué quedó aquello del país laico? Ya hay una cruz bien gigante y bien fea en tres cruces, don Sturla. ¿Usted qué dice, capitán? Monumento va a querer el que se adjudique la avenida de Google. Vayamos comprando pop para ver quién se jacta de esta movida, si el gobierno anterior o este. Y para terminar, también surgió la idea de hacer un monumento por la pandemia, que es una especie de Pac-Man gigante pero en la rambla. Este fue el momento sin brújula y con viento de frente de este resumen. Nos despedimos con el capitán Greg Mortimer y les pedimos encarecidamente que no hagan olas. ¡Gracias!